Original de misioneros Este gozo que yo siento en mi alma Solo Cristo me la pudo dar Este gozo que yo siento en mi alma Solo Cristo me la pudo dar Este gozo que yo siento en mi alma Solo Cristo me la pudo dar Este gozo que yo siento en mi alma Solo Cristo me la pudo dar Pero qué felicidad Pero qué felicidad Pero que felicidad, pero que felicidad Este mundo que yo siento mi alma, solo Cristo me lo pudo dar Este mundo que yo siento mi alma, solo Cristo me lo pudo dar Este mundo que yo siento mi alma, solo Cristo me lo pudo dar Este mundo que yo siento mi alma, solo Cristo me lo pudo dar Pero que felicidad, pero que felicidad Pero que felicidad, pero que felicidad Y el mamito, eh, lo millonero de gusto, eh, es el Kirguina ¡Woo! Como dice Pero que felicidad, pero que felicidad Pero que felicidad, pero que felicidad Y el mamito, eh, es un rico mambo Y un hongo para ti, señorito ¡Rabio Jesús y María! Bueno, así que eso ha sido, verdad Esto va a ser lo que estamos entregando La música a nuestro Padre Celestial Ya que estamos cantando Y cánticos original de Misioneros de Cristo Así que bendiciones a nuestra hermana Catarina Rosalía Por supuesto Y con su amado esposo Así que también a Jesús y María A todos los hermanos los que nos están viendo Así que nosotros vamos a proseguir Esa alabanza se titula Algo está descendiendo Ya tenemos grabado nuestra Tercera producción, por supuesto Ahí vamos a entregar Algunos cánticos más por la noche Así que nos vamos con esto que dice ¡Oh, sí! ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! Eso es, el Espíritu Santo, eso es, el Espíritu Santo Gloria, aleluya, aleluya, gloria a Dios Gloria, aleluya, aleluya, gloria a Dios Algo está descendiendo, algo está descendiendo Algo está descendiendo, algo está descendiendo Y eso es, el Espíritu Santo Y eso es, el Espíritu Santo Gloria, aleluya, aleluya, gloria a Dios Gloria, aleluya, aleluya, gloria a Dios Y como suena Isamalipa Es para ti, señor Música Algo está descendiendo Algo está descendiendo Algo está descendiendo Algo está descendiendo Y eso es, el Espíritu Santo Y eso es el Espíritu Santo Gloria, aleluya, aleluya, gloria a Dios Gloria, aleluya, aleluya, gloria a Dios Algo está descendiendo, algo está descendiendo Algo está descendiendo, algo está descendiendo Y eso es el Espíritu Santo Y eso es el Espíritu Santo Gloria, aleluya, aleluya, gloria a Dios Gloria, aleluya, aleluya, gloria a Dios ¡Oye! Este rico, rico, rico mambo Juanito Chávez Eso es el Espíritu Santo Eso es el Espíritu Santo Gloria, aleluya, aleluya, gloria a Dios Gloria, aleluya, aleluya, gloria a Dios Ojalá, aleluya, gloria a Dios Oye, y esa trompeta, esa trompeta Manuelito, eh, Manuelito Dale sabor, dale sabor, papá Dale sabor Gloria, aleluya, aleluya, gloria a Dios Gloria al Señor Así que recuerden que esta noche, verdad, habrá más sorpresa Así que, eh, que van a invitar a todos los hermanos y amigos, verdad, que van a participar por la noche Porque con más sorpresas, con regalos, cachaje, por supuesto, con playeras, con discos, con DVD Porque ya, eh, el videoclip ya está presente Así que, dejamos el tiempo con nuestro hermano que está coordinando Amén 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 Amén